Que el amor, la paz y la felicidad geren en estas Navidades y que el Año Nuevo venga cargado de mucha salud, éxito y prosperidad. Que este año de 2024 sea un año de un tío encuentro familiar, que todos tus sueños se encuentran y que nunca falten esos motivos para soñar. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea Aníbal Jesús. ¡Gracias!